Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoggy! ¡Niños! ¡Estamos en el Parque de Coral! ¡Jueguen con cuidado! ¿Ok? ¡Horra! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ese recife de coral se ve extraño! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Soy el Rey Pulpo Un gran pulpo travieso Causar mil problemas Es lo que amo hacer ¡Shh! Soy el Rey Pulpo En silencio yo iré No vas a encontrarme Hasta que te asuste ¡Boo! Más problemas quiero Causar a quien Podría asustar No puedo esperar Para cambiar De colores Y hacerte llorar Travieso Rey Pulpo Travieso Rey Pulpo Causando problemas Nos asusta siempre Travieso Rey Pulpo Vete ya No es gracioso No te queremos Cerca de ti Vete ya Más problemas Más problemas quiero causar A quien podría asustar No puedo esperar Para cambiar De colores Y hacerte llorar Travieso Rey Pulpo Te arrepentirás de esto ¡Oh no! ¡Ayúdenme! Hola amigos Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus Pruébenlos ahora totalmente gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!